Gracias a todos los que estuvieron opinando en Facebook durante la entrevista con Tatiana Cloutier. Ya no pudimos pasar todos sus comentarios. Hay de todo, por supuesto, críticas a Chéfil, felicitaciones al medio, felicitaciones a Chéfil, a Tatiana. Muchísimas gracias. Bueno, vamos con Paulina Uribe. Ella es activista ambiental en Irapuato y bueno, presentaron una agenda, un grupo de organizaciones desde la sociedad civil con la que quieren que se comprometan los candidatos a la presidencia municipal. ¿Cómo estás, Paulina? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. No, hombre, gracias a ti por compartirnos la información. Platícanos un poco cómo está Irapuato en temas de contaminación. Sabemos que una desforestación brutal, ¿no? Sí, bueno, estamos fatal como cuatro ciudades de Guanajuato. Sobre todo en calidad del aire, sí hay una fuerte deforestación por proyectos, sobre todo de urbanización y por una lógica pues irracional de destruir y de no planear y de no pensar en ciudades más verdes. Cubrimos aquí el año pasado, si mal no recuerdo, un grupo de activistas que casi se encadenan a un árbol para evitar que lo tumben en una obra vial en Irapuato, ¿no? Y que además creo que las persiguió la administración municipal. Paulina, ¿lo recuerdas? Sí, así fue. Bueno, ese evento sucedió en el 2016. Ya son dos años. Dos años. Se logró suspender la obra porque obviamente el municipio estaba violando la ley, incumplía, no tenía un manifiesto de impacto ambiental ni un resolutivo, entonces no pueden mover árboles ni talar y así talaron. Entonces acudimos a hacer un amparo y logramos ganar la suspensión de la obra y hasta ahora no hemos tenido todavía la sentencia definitiva. Entonces seguimos trabajando en eso y este colectivo que realmente nos organizamos a partir de esa movilización somos los que ahora estamos proponiendo esta agenda. De hecho, apenas la vamos a presentar mañana a las 5 de la tarde en el kiosco frente a Presidencia. Platícame qué incluye la agenda y luego también cómo se lo han tomado, si van a invitar a los candidatos o sus representantes y si están dispuestos a escuchar. Pero primero vamos a lo sustancial. ¿Qué es lo que van a proponer? Claro, mira, la agenda, lo importante de la agenda es que es una agenda hecha desde la ciudadanía organizada. Somos la sociedad civil organizada, somos varias asociaciones y ciudadanos que hemos estado en este colectivo. Son 10 puntos principalmente. Bueno, les mandé un resumen porque mañana, como te digo, lo vamos a presentar frente a Presidencia en el kiosco dirigido a la ciudadanía. O sea, nuestro interés es que la ciudadanía vea que nos hemos organizado, qué es lo que se debe de hacer y es hacia ellos a quien lo vamos a dirigir. Obviamente ya les hicimos llegar a todos los candidatos el extenso del documento. Ayer estuvimos entregando por correo certificado y en algunos casos a sus correos electrónicos porque las casas de campaña curiosamente se mueven y cambian de domicilio muy rápido. Entonces ayer no los pudimos localizar a todos, pero se les envió a todos los candidatos. Pero ¿les piden a ellos algo que también ellos se comprometan con las políticas públicas a contribuir con esta agenda? Exacto. O sea, lo que les estamos pidiendo es que cumplan con estos 10 puntos. No les estamos dando un instrumento de acción porque esos ya hay, hay muchos. Y si ellos están optando por ser candidatos, se supone que deben de saber cómo hacerlo. Lo que les queremos decir es que nosotros vamos a vigilar que lo hagan. Porque tampoco quisimos hacer un evento en el que les entregamos y firman de que se comprometen porque ya sabemos que eso es parte de, con lo que ellos se lucen y con lo que ellos hacen creer que van a hacer. Es una simulación. Y nosotros no queremos formar parte de la simulación. Queremos decirles que somos ciudadanos preparados, que sabemos cuál es nuestro derecho a un medio ambiente sano y que les vamos a exigir que lo cumplan. Y ese se basa en estos 10 puntos. Por ejemplo, Irapuato no tiene un reglamento de protección al ambiente. El que tiene es del 95. Ahora dicen que ya están haciendo uno. Se tardaron porque lo debieron de haber actualizado. Entonces pedimos que se actualice el reglamento. El segundo punto es la conservación y manejo sostenible del área natural protegida del Cerro de Aranda. También desde hace tiempo se está diciendo que se va a actualizar el plan de manejo y no está actualizado. Y ya hicieron ahí un cinturón vial, Paulina, que creo que afectó mucho. Claro, claro. Esa es parte de las lógicas que te decía que es nada más de destrucción. O sea, si hubiera un plan de manejo, si hubiera una visión distinta, ese cinturón vial no existiría ahí. Que, bueno, tendrían que ver. Aquí tengo fotos. Es un desastre. Porque todavía no empiezan las lluvias y el cerro se sigue derrumbando, obviamente. Y no han podido habilitarlo. Ya ha habido zonas habitadas afectadas por esas obras. También hubo zonas afectadas el año pasado y muchas familias perdieron sus casas. Y aún así la obra está ahí y la van a inaugurar y la van a anunciar como progreso. Aunque el progreso aquí en Irapuato está muy mal entendido, ¿no? Es un progreso lleno de cemento, sin árboles y para que los coches corran a toda velocidad. Eso es lo que la gente entiende como progreso. Al menos la administración pública actual. Entonces, si no integran y no entienden que el Cerro de Arandas es una fuente de captación de agua y es un espacio verde y es un espacio que nos garantiza otras formas de vida, entonces no están entendiendo nada sobre el desarrollo sustentable. Está muy asociado a tu punto cuatro. Está muy asociado a tu punto cuatro. La contaminación del aire en buena medida es por estas ciudades dependientes del automóvil, ¿no? Y dedicadas al automóvil. Exacto. Nuestro cuarto punto. Bueno, el tercer punto sería el manejo del arbolado urbano. Que no queremos nada más que pongan árboles porque también ahora ya todos los candidatos anuncian que van a poner árboles. No queremos eso. Queremos que se sienten y hagan un plan de manejo del arbolado urbano. Primero, ¿qué tenemos de árboles? ¿Qué tendríamos que hacer a un plan a diez años, no a sus tres años de sexenio? Y que se sienten científicos. En este colectivo vemos gente que sabemos del tema y hay científicos con la sociedad civil y los funcionarios públicos. El cuarto punto tiene que ver con lo que decías de la contaminación del aire. Ahí son muchos temas dentro de uno. O sea, tiene que ver con los árboles, pero también tiene que ver con que no se sigan organizando las ciudades en función del auto porque el auto es un gran contaminante, que se controle el transporte público. Que no nos vengan a contar tampoco del transporte integrado porque eso en Mirapuato va a significar más tala de árboles. Pueden utilizar las rutas que ya existen, pero organizarlas bien y hacer un transporte digno, que no sea tan caro como es. Y yo entiendo que esto son concesiones que se dan a sus amigos y que luego no los controlan. Que lo sigan haciendo como un negocio, pero que los controlen. O sea, es corrupción también. Es corrupción que termina impactando el medio ambiente. Exacto. Y bueno, también en el tema del aire queremos unas campañas que sean sin pirotecnia. Y un tema que nos parece muy importante es el uso de fertilizantes o el control que hacen del mosco. Es inadecuado, es inapropiado, son productos que no se deben usar. Ajá. Y que además no están controlando. Entonces, al final nos están afectando la vida humana y no están logrando lo que quieren lograr. Entonces, que se pongan a trabajar en procesos de control biológico que ya existen y que son mucho más eficientes. En el caso de Irapuato están relacionados con el río. Entonces, aquí vienen los otros dos puntos, que es manejo integral del agua y custodia y saneamiento del río. El agua, porque no conocemos realmente la calidad del agua de la que estamos tomando y consumiendo. Y eso debe ser un asunto de transparencia. Yo creo que todos estos puntos que estamos tocando, que al final afectan la calidad de vida, tienen que ver con que no tenemos gobiernos transparentes ni abiertos. Entonces, por ejemplo, no tenemos información sobre la calidad del agua. Cuando ya es una obligación, Paulina. Sí. Ya no es una concesión. O sea, no están cumpliendo con la ley en ese sentido. Exactamente. Sí, ahora oía, como está tan de moda esto de las ciudades inteligentes, que uno de los puntos es justamente los datos abiertos, pero que ya no debería, o sea, que cuando realmente hablemos de ciudades, no más así ciudades, sin decir inteligentes, estamos hablando de algo que tiene dignidad. No necesitamos ponerle el adjetivo de inteligentes, pero yo creo que en Irapuato no llegamos ni a ciudades. O sea, es un, no sé, es un tiradero de calles en el que se van organizando casas y después coches. Y yo creo que eso es algo que tiene que cambiar, porque se debe de integrar todo lo que tenemos como recursos naturales a la ciudad. Y dejar de pensar que unos vivimos en el rancho y otros en la ciudad. Todos estamos compartiendo el mismo territorio. Y eso nos lo dicen muy claro los ríos, por ejemplo. Los ríos no tienen límites, los ríos nos están conectando, y esa debe ser la lógica que debe de seguir. ¿Cómo ha impactado todo esto el crecimiento de la industria ahora con estos parques industriales y la inversión extranjera? ¿Viene a agravar las cosas o por lo menos están cumpliendo ellos con la normatividad? No, y ese es otro tema también, porque yo creo que algunas empresas sí pueden cumplir con la normatividad, pero luego la normatividad no está actualizada. O podrían compensar con proyectos de manera local, a Irapuato, por ejemplo, y el Área Natural Protegida no tiene un plan de manejo. Entonces, ¿a dónde van a destinar esos recursos? Entonces, ¿es parte de la falta de transparencia y de la corrupción? O les ofrecen terrenos en donde no tienen que pagar agua y quieren traerse el agua de Jalisco, ¿no? O sea, como que son lógicas que ya no, o sea, ya ni las deberían de seguir planteando en sus campañas. Es ridículo. Y pues sí afectan, obviamente, la calidad de vida de la población y dañan todos los recursos naturales que tenemos para estas generaciones. No pensemos para las futuras, para estas generaciones. El séptimo punto es movilidad, que sí tiene que ver con esto que decíamos del uso del transporte. O sea, si seguimos, ya hay un ejemplo que es muy común. Si seguimos haciendo calles, se van a seguir llenando de coches. Es como si engordamos y le hacemos un hoyito más al cinturón. No se trata de eso. Se trata de replantear la manera de hacer las ciudades. O en el caso de nuestra salud, se trataría de cambiar nuestra manera de comer, ¿no? Y ese es el punto en el tema de movilidad. El octavo punto sería la regulación de residuos sólidos. Bueno, aquí nos podemos estar también toda una tarde hablando sobre los ciudaderos a cielo abierto que ya no deben existir. Y que debería de existir un programa y un plan de manejo de residuos separados, limpios. Utilizar esos recursos de los residuos sólidos para proyectos municipales. Incluir a las escuelas que tienen muchos problemas de manejo de residuos. El otro sería los megaproyectos y obra pública, como el cuarto cinturón bien. Que dejen de hacerse ese tipo de proyectos si no hay un plan de urbanización sustentable. Y sobre todo que se fortalezcan los mecanismos de inspección y rendición de cuentas en este tipo de proyectos. Que fue lo que pasó también en Gómez Morín cuando estábamos ahí. O sea, tuvimos que aprender nosotros en ese momento a cómo pedir cuentas de una obra pública que nos estaba afectando. Y bueno, aprendimos y funcionó bien porque como ellos están incumpliendo la ley, pues por eso fue que pudimos ganar ese juicio. Y el último punto sería el fortalecimiento institucional ambiental, que aquí ya sería como el marco regulatorio de todas estas peticiones que estamos haciendo. Y esta petición la estamos acompañando además del marco jurídico, que es todo el referente jurídico de la base constitucional que debe de tener esto. Que los candidatos conocen muy bien, ¿no? Y que yo creo que aquí nos toca a los ciudadanos conocerlo bien para poder exigir que ellos cumplan con nuestro derecho a un medio ambiente sano. Paulina, ¿se va a presentar mañana dónde, cómo, qué tipo de evento van a ser? Sí, vamos a hacer un evento público dirigido a la ciudadanía que quiera acompañarnos y a los medios de comunicación. Mañana, 5 de la tarde, en el kiosco frente a Presidencia de Irapuato. En la vía pública, en el espacio público. Sí, en la vía pública, en un espacio público para que toda la gente que esté ahí nos pueda oír. Vamos a hablar todas las personas que estamos en el colectivo, pues con una bocina y un micrófono que nos prestaron, porque esto siempre ha sido un trabajo de colaboración y de equipo. Algunas hacemos una parte del trabajo, otras otra. Entonces, mañana la idea es que los medios de comunicación nos acompañen. Esperemos que ustedes también nos puedan acompañar ahí mañana a las 5 de la tarde. Y haremos también una transmisión en vivo en la página de Agenda Ambiental Irapuato, que es donde estamos comunicando la mayoría de estas acciones que estamos haciendo. Página de Facebook, ¿verdad? Ajá, es una página de Facebook. Agenda Ambiental Irapuato. No van los candidatos entonces, se invita a Ciudadanos, pero se les hará llegar. Exacto. O sea, los candidatos, bueno, están invitados, pero que sepan que nosotros somos Ciudadanos, que no vamos a la foto, sino que vamos a exigirles. Pero a ellos ya se los hicimos llegar. Entonces, si quieren... Respuestas, ávidas. ¿Respuestas de ellos, Pauline? ¿Cómo? ¿Respuestas de los candidatos han tenido? Todavía no, porque apenas se los enviamos ayer y hoy. O sea, sí ha habido respuesta de agradecimiento de que se los hemos hecho llegar. Algunos han hecho copy-paste y han utilizado nuestra propuesta ya de ayer a hoy, que está muy bien. Eso quiere decir que lo leyeron y está muy bien, pero nosotros nos vamos a basar en los hechos, en lo que ellos tienen que hacer. Y les vamos a exigir que nuestro derecho a un medio ambiente sano no sea violado por ellos, porque ellos son la autoridad, ¿no? Correcto. Pues estamos atentos mañana a las 5. Además, le damos seguimiento. Yo creo que no solo por la campaña, sino después de la campaña, quien gane, ustedes seguirán también con el tema, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Les agradecemos muchísimo el espacio y a todas las personas que quieran seguirnos en la página también. Y la página también para nosotros ha sido un espacio de reflexión y de educación, porque no queremos que vayan a la página a ponernos, ¿y ustedes cuándo van a plantar arbolitos? Porque no es esa la lógica, eso es justamente lo que queremos cambiar. Nosotros primero no tenemos por qué darle cuentas a nadie, porque no somos funcionarias públicas. Pero segundo, queremos cambiar esta lógica de participación. O sea, si tú conoces tus derechos y sabes cómo cuidarlos y cómo vigilarlos, la verdad es que no importa qué partido quede. Lo que importa es que se los podamos exigir y si no los cumplen, los podamos quitar de ahí. Y eso es parte de lo que queremos, es el ejercicio político que queremos hacer desde esta plataforma. Muy bien, la página es Agenda Ambiental Irapuato. Esto es en Facebook. Para que se enteren más de, no solo de mañana, sino también del resto de la actividad. Te agradezco mucho, Paulina, que nos des esta información. Muchas gracias a todo tu equipo. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Bueno, Paulina Uribe, activista ambiental en Irapuato, y parte de este grupo que incluye un colectivo con varias organizaciones que se aglutinan a través de esta página de Agenda Ambiental Irapuato. Mañana estarán ahí, en la plaza pública, hablando de lo que ellos creen que deben hacer, quien quede electo y en general comprometerse a los candidatos para no dañar más el ambiente, porque ya está esto muy afectado y el gobierno es un ente fundamental porque maneja el presupuesto público, porque decide políticas, porque ordena, guía o desordena el desarrollo, y todo esto causa problemas. Vamos a una pausa, regresamos.